bueno bueno hoy venimos a visitar a Don Justo nuevamente le trajimos un barril nuevo trajimos un barril nuevo y le vamos a arreglar ahí su canal para que le caiga agua aquí pero a Don Justo lo encontramos allá que iba a visitar a los nietos dicen y pues necesitaban o limpiarse ahí adentro de la casa a ver si si viene pronto y este ya nos agarró el agua aquí ya se vino el agua ya empezó a llover ahora que nos va a agarrar el agua aquí con Don Justo en la casa de Don Justo nos va a agarrar el agua aquí mira y también le ahí ponela mira también le trajimos esa parrillita porque para que coza su frijolito y su cafecito y todo eso porque él ahí cocina ahí tiene sus piedras donde donde él coza su café él dice que necesita cocinar que no puede cocinar agachado porque cuando cocina agachado ya no se puede volver a parar se marea cuando se para vaya por eso le trajimos esa parrillita ahí ve tenemos esa parrillita ahí y le queríamos limpiar adentro pero no sé a qué hora va a llegar qué rica está el lago muchas nosotros venimos a tener y ahorita por donde la niña se estaba ¿será que ya pasó de ahí? por los nietos y hasta dónde viven los nietos hasta por la casa si se va a tardar si se va a tardar no se quiso venir con nosotros dijo ya voy a regresar esa era su escoba y esa era su escoba o esa escoba porque ella la tiene esa escoba pero si pero logra todavía mover algo no usa las manos quita un poco bueno por si él iba a traer agua pero nosotros ya trajimos agua le trajimos 5 galones de eso ve le vamos a echar en el barril ahí ve para que no vaya a traer agua y él esos son los botes que usa él ve los echa en un costal y se va a traer agua entonces nosotros le trajimos esos botes ahí para como estamos bien bien a ver ponete la mascarilla ponete la mascarilla uuuh chicos no está muy chiquita costumbre costumbre solo en la quijal solo en la quijal ¿está en la quijal anda allá? no ah que rica me cayeron las gotas de agua frías ahorita ya se nos va a antojar un cafecito con pan ¿verdad? cafecito con pan miren como se mira ya todo nublado y ya viene el agua que va a dar algo yo no sé si metería su colchón viejo ahí tiene la camita ¿verdad? lo hubiera metido quizás tiene jocotas tiene jocotas esperes a ver aquí yo creo que le dieron el pedacito nada más para que hiciera su casa va todo su sitio del que hay o será que es del sitio este es de él entonces vamos a ver si a ver si viene don justo ¿está donde va? un cincho hay dios si don justo no ¿cuánto se llevará? como tres botellas tres botellas de esa imagínate pero hoy se los conoció ¿y dónde lavará la ropa? de vera ¿a dónde irá a lavarse ropa? porque parece ya lavó miren ajá para que veas para que veas en vez de tenderla en el cel ajá y en la quijada se pone la mascarilla ajá solo ahí solo ahí nada para que así no me voy a cargar mascarilla ajá entonces estamos aquí quedando calones nada más en la entrada la arenal no creo que se llena todavía estaban vendiendo lotes ahí creo que se llena creo que ya gastaron tres calones pero trajimos más para hacer una casa ahí en ese chatunero miren cuando se mira oscuro ya se viene el agua que se venga una tormenta pero que tormenta ahorita las cuatro son ahorita tenemos dos horas todavía de libertad tenemos dos horas de libertad todavía pero que venga don justus a ver entonces miren aquí que ponga su su parrilla vea ahí le echa leñita a cocer los frijoles dos galones dos galones más ya con eso va a llegar la mitad y si vede se llena vaya ahí va a tener agua mira agua yo creo que ahí la mira esa piel vamos a esperar a ver si viene don justus ahora si está buena como es esto es un salto roque va a ir está para cocer café ajá café allí también para cocer café con un poquito de fuego bueno esto es un salto roque toda la noche la mente yo era auxiliar y mataron un amigo conmigo a un amigo mío y un ángel se señal el hermano no sé cómo yo pero y no es que lo mataron ahí se te dio mi primo y cuando la beso yo era auxiliar ayudante con el fuego y le quita le avisó el vecino ajá y ángel lo mataron óndale hay revistas en el lago en el mango me dijo no lo conozco 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 entonces yo sé el lejeío entonces entonces nos ayudaron al parte y vino a verlo mira aquí está para que tape el agua mire el parte ¿está? junto llego el juez este es para tapar el barril va entonces viene viene y y bueno llega el juez este sí lo hicieron pobre no lo conozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola muchachos. ¿Cómo estamos? Entonces. Aquí estamos. Ya andándole. Final a este video. Donde Don Justo. Mira el barril que le trajimos. Ya está lleno de agüita. Anoche llovió bastante. Y ahora ya tiene su agua. Y le trajimos una su almohada. Le trajimos un. Un relloncito. Ahí. Para que. Pudiera poner su. Su ropa a secar. Y pues. Allí ya. Se le echó la mano. A Don Justo. Y así que. Gracias. Ahí. A estos muchachos. Que le. Que fueron ellos. Los que. Dieron el dinero. Para. Donar este. Estas cositas. A Don Justo. Allí a. A Manuel Morales. A Maynor Maldonado. A Sergio Monroy. Sergio Morales. Y todos ellos. Ya saben ya. Los muchachos. Todos ellos. Los que. Fueron los que donaron ahí. Este. Esas cosas. Para Don Justo. Así que. Muy. Agradecido ahí. Así que. Nos vemos en el próximo video señales. Gracias por su ayuda. Gracias. Gracias.